Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, sí, sí, lo escuchamos. Ok, gracias. Mis disculpas la demora. Ahí, ahí sí me escuchan. Sí, fuerte y claro. Ay, chévere, gracias. Buenas noches con todos. Bueno, bienvenidos. Este es el módulo de contabilidad general. Mi nombre es Alexandra Gualotuña Jarrín, soy ingeniera en contabilidad de auditoría, CPA. Como les comento, vamos a, bueno, en esta clase a ver el plan de cuentas como primera unidad. Un segundito, por favor. Bueno, vamos a ver el plan de cuentas como primera unidad y también todo el aprendizaje relacionado al sistema de registros de información financiera. Esto lo denominamos como contabilidad. Para cualquier inquietud o duda lo podemos hacer en el transcurso de la clase o también a través de mi celular que es el 0992731616. No sé si les repito o si lo anotaron, por favor. Me ayuden repitiendo, por favor. Ok. 0992731616. ¿Cuál es el nombre? Alexandra Gualotuña, por favor. Y Alicente, gracias. Ya, ya Hernán. Listo. Entonces, vamos a empezar la clase. Como les comento, vamos a ver el plan de cuentas, el concepto, la clasificación y registros contables. Pero antes de ingresar al plan de cuentas, vamos a ver un antecedente. Vamos a ver algunos aspectos importantes en el proceso de lo que denominamos la contabilidad en una empresa. ¿Sí? Para poder conceptualizar inicialmente en este orden, hemos identificado un concepto importante que nos va a ayudar a realizar la contabilidad. Nos vamos a preguntar el por qué, los parámetros, cuáles son los parámetros importantes de esta asignatura. Ver cuál es el fin de la misma y para ello debemos de tener en cuenta, en primer lugar, cuál es la contribución que tiene la contabilidad dentro de una empresa. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir por qué es importante la contabilidad en una compañía-empresa? Porque así se puede realizar, se puede ver los balances si una empresa está ganando o perdiendo. Sí, es una. Sí, se puede ver ahí cómo está administrándose. Muy bien. Sí, Dayana, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les voy a decir que la contribución máxima de una contabilidad se basa en el sistema, en un sistema de información contable, que significa que de ahí nos vamos a proveer de información que es muy útil para una entidad económica, porque esta nos va a facilitar a la toma de decisiones de una empresa. Saber, como decía la compañera, si hay pérdida o ganancia dentro de la empresa y a ver si podemos tomar alguna opción para poder fortalecer el objetivo, ¿no? Para la cual fue creada la empresa. Esto se lo hace a través de un sistema contable, como les menciono. Cuando nosotros hacemos el proceso de contabilidad, lo que principalmente hacemos es sistematizar la información que se está desarrollando en una entidad. Sí, en una entidad económica, sea esta pública o privada, es igual se maneja la contabilidad, ¿ya? Para que sobre esta información nosotros tengamos la capacidad de tomar cualquier tipo de decisiones con el fin de mejorar o fortalecer, como les decía, los objetivos para lo cual fue creado una empresa. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Algo? ¿No? Bueno. Bueno, en realidad, la contabilidad, además de eso, busca también el orden. Busca ordenar toda la información en todos los movimientos o transacciones financieras que desarrolla una empresa. Un segundito. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Sí, sí se lo escucha. Ya, me avisan porque algo pasa con mi audio. Ya, gracias. Como les decía, la contabilidad busca ordenar toda la información de todas las transacciones que realizan dentro de una empresa. Este orden nos permite también la toma de decisiones de establecer en base a esta estructura sistemática, en primer lugar, un sistema de registro ordenado. Muy sencillo. Y en segundo, reconociendo cada uno de los informes o estados financieros que usualmente uno puede presentar para evaluar, para que vean la situación en que se encuentra la empresa y establecer cómo ha sido desarrollada una actividad en un determinado periodo. Es decir, estamos identificando qué tiene esta entidad económica a través de sus bienes y patrimonio o sus deudas también, que es el movimiento que maneja cada empresa y cómo lo ha ido manejando en función a las actividades dentro de un periodo determinado. Esto nos va a poder identificar cómo ha sido el desarrollo económico de la empresa y adicionalmente saber cómo aplicar esta información para hacer un mejor replanteo de objetivos y alcanzar utilidades en un corto plazo. Bueno, hay que tomar en cuenta que esta información es muy importante ya que se basa en un aspecto muy relevante para continuar, ¿no? Para continuar la operatividad de la empresa. Para esto también tenemos las NIF. ¿Han escuchado de las NIF? ¿Alguien sabe lo que es las NIF? ¿O qué se entiende por las siglas NIF? ¿Alguien? ¿No han escuchado? Son las normas financieras internacionales. Sí, va por ahí, pero bueno. Sí, gracias Edwin. Son las normas internacionales. Normas internacionales de información financiera. Exacto, eso es correcto. Sí, Mario, muchas gracias. Sí, las NIF son las normas internacionales de información financiera que son parámetros internacionales. ¿Alguien me prendió por ahí? Ya. Son parámetros internacionales que permiten unificar las mismas conceptualizaciones de una empresa como en otra en aspectos de un estudio más profundo en relación a las características. Pero bueno, lo más importante es entender que la contabilidad se basa también en un aspecto global. Es decir, que puede permitir unificar las transacciones de los movimientos económicos de un país y de otro país. Sí, entonces las NIF nos ayudan en eso. Ustedes se dan cuenta que, bueno, actualmente no la mayoría de empresas realizan transacciones o movimientos en país, en otros países. Entonces, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros ahí incluso contaríamos con este sistema internacional que son las NIF, las que pueden unificar este tipo de información contable. Sí, cuando se realiza el comercio internacional. Entonces, nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a regular, ¿no? Todas esas transacciones que nos, bueno, las empresas realizan, ¿ya? Entonces, las NIF, ¿qué son? Son parámetros globales que permiten estandarizar todo tipo de actividad contable. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿No? Un segundito. Gracias. Ya. Bueno, tomando todos estos aspectos globales, generales, vamos, bueno, a pasar a la primera parte que es la base para poder desarrollar un proceso o ciclo contable en lo que corresponde al plan de cuentas. Ya, para identificar un plan de cuentas, nosotros debemos de tener primero en cuenta la definición, la estructura inicial en la cual ustedes van a organizar todos los rubros que van a registrar o contabilizar. Este plan se debe establecer con parámetros ordenados para que en el momento en que empiecen a realizar los registros tengan una guía de cómo utilizar. Normalmente, en los principios de contabilidad básica se manejaba este tipo de estructura o planes de cuenta con un orden porque en periodos anteriores, pues, se manejaba con registros físicos, ¿no? Ahora, bueno, con la economía, con la tecnología que ha ido evolucionando, pues, este tipo de procedimientos y de estructuras de cuentas se ha ido integrando a un sistema de manejo contable o sistemas inteligentes, que también los llamamos así, el cual nos permite automatizar todo este tipo de procedimientos. ¿Sí? Quiero compartirles, o, bueno, les voy diciendo el plan de cuentas. Veamos si puedo compartir pantalla, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Se visualiza? Estoy compartiendo la pantalla. Sí. Ya. Bueno, en el momento, como con el antecedente que les he, que les he descrito, entonces, vamos a ver el plan de cuentas, lo que es. ¿Alguien sabe un plan de cuentas que es una definición, una básica? ¿Alguien? ¿No? Bueno, el plan de cuentas es una manera de llevar ordenadamente la planificación de todos los rubros o registros, movimientos que se van desarrollando en una empresa. Es la relación de cuentas y sus códigos. Es decir, cada rubro se va a utilizar para registrar transacciones en las estructuras de cuentas de manera ordenada. Por ejemplo, si yo tengo varias cuentas bancarias, si yo tengo cuenta en el Banco de Guayaquil, en el Banco del Pichincha, en una cooperativa, pues yo debo de poner en orden mis cuentas dentro del plan de cuentas. Entonces, darles un código a cada uno para después yo saber a qué cuenta estoy abonando o a qué cuenta, con qué cuenta yo estoy cancelando algún gasto que estoy realizando para el movimiento de la empresa. En la contabilidad de una empresa hay que tomar en cuenta que el orden y la codificación de cada cuenta tiene que ser, tiene que estar muy relacionada, ¿no? Para evitar un desorden en el manejo de la información financiera. Esto es importante porque debemos relacionar con su código y su cuenta porque en algún momento la empresa va a crecer y ahí si nosotros tenemos todo ordenadamente, pues no tendríamos ningún problema al incrementar o al tal vez incrementar más cuentas o tal vez quitar una de ellas, ¿no? Entonces, con ese orden en el sistema nosotros no tendríamos ningún problema, ¿no? Con este plan de cuentas, vamos a ver, nos voy a pasar a la otra. Ya, con este plan de cuenta, el plan de cuenta tiene algunos objetivos, ¿no? Ahí vamos a ver, el primer objetivo del plan de cuentas es permitir el establecimiento de las cuentas para el registro de las operaciones. Esto, ¿esto qué significa? Esto significa que al tener esta base, nosotros cualquier momento que hacemos o debemos asignar a una cuenta y la fuente de esta, nuestro movimiento va a quedar, no quede nuestro movimiento aislado, ¿no? Entonces, hay que tener establecido las cuentas, ¿no? El segundo objetivo es estructurar la organización de las cuentas por secciones. Esto que implica que esto nos va a permitir diferenciar los, la subcategorización que una de las cuentas en diferentes secciones para que el orden de una vez de que la empresa crezca o amplíe lo que yo les decía, no tenga ningún problema al poder incrementar o al poder subcategorizar a otra cuenta menor, ¿no? La tercera, el tercer objetivo es garantizar la correcta formulación de los estados financieros. Esto que implica, este es un tema bien relevante, este objetivo, el objetivo que tiene el plan de cuentas. Porque a través de este manejamos las cuentas que permite que los estados, que la información financiera sea precisa, ¿no? Sea concisa, nosotros la información que entreguemos a nuestro gerente, pues debe estar apropiada, ¿no? Y brindar una información correcta porque con ello van a tomar las decisiones en los niveles jerárquicos para el siguiente movimiento de la empresa. El cuarto objetivo es permitir la relación de cambios que se presenten, tales como la eliminación o inclusión de cuentas. Cuando tenemos una estructura ordenada con subcategorización y orden adecuado, en el caso que exista la inclusión de una nueva cuenta o eliminación, esto va a estar totalmente monitoreada y estructurada. Nos va a dar un orden y sabemos dónde vamos a incluir algún tipo de movimiento o dónde lo vamos a omitir. Entonces, el orden implica muchísimo para las personas, para la contabilidad, ¿no? Eso, chicos. Ahora, después de los objetivos, viendo esto, vamos a la siguiente diapositiva. Déjeme ver. Que son las funciones del plan de cuenta. El plan de cuenta tiene algunas funciones, como son la primera, servir como medio de ayuda para el entrenamiento del personal que labora en el área contable. A veces uno, como nuevo colaborador de una empresa, lo que necesitamos es identificar o conocer, saber la estructura a la empresa que nosotros estamos ingresando, ¿no? Toda la dinámica, la lógica que está llevando esa empresa para que todos tengamos un horizonte y una buena orientación para continuar con esa metodología. Otra función del plan de cuentas es dar a conocer al personal que elabora en el área contable la estructura de cuentas del sistema de contabilidad general. Bueno, aquí no solamente es una guía, sino que también vamos a tener la posibilidad de generar una información abierta para que una persona pueda optimizar y diligenciar el trabajo. Sí, esa es con la dar a conocer. La tercera, garantizar de manera consistente y uniforme la correcta presentación de los reportes financieros. Bueno, como lo veíamos anteriormente en la información financiera a través de los estados financieros, pues nosotros tenemos una buena estructura y con ello, pues nuevamente les puedo indicar que es para la toma de decisiones también. Bueno, entregar unos informes financieros bien estructurados, bien concisos, transparentes, para que pueda continuar la empresa y ver si hay utilidad o pérdida, ¿no? La cuarta función del plan de cuentas es proporcionar una guía para el correcto registro de las operaciones a través de los asientos contables. Esto se enfoca básicamente en lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? Si nosotros registramos todas las operaciones en orden correctamente, entonces no tenemos ningún problema posterior para realizar nuestro libro mayor, nuestro balance y nuestros estados financieros, ¿no? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Chicos, ¿nadie? ¿Preguntas? ¿No? A ver, chicos. Bueno, a partir de estas funciones del plan de cuentas, nosotros con esto tenemos un catálogo, ¿no? Esto está identificado por una definición. ¿Alguien me puede indicar qué es para ustedes el catálogo de cuentas? ¿Alguien lo lee? Chicos, estamos ahí. A ver. Leo, dice. Sí, catálogo de cuentas. La definición. Dice, está constituido por el conjunto de cuentas que la empresa espera utilizar para el registro de sus operaciones. Debe estar elaborado de acuerdo a una metodología determinada y clasificado de acuerdo a un orden preestablecido. Listo. Muchas gracias. Eso implica que debemos inventariar qué cantidad de cuentas se está manejando y de acuerdo a ello lo vamos a ordenar y estructurar precisamente en este plan de cuentas, ¿no? Las características principales del catálogo de cuentas son un plan de cuentas debe ser sencillo y claro, completo, económico, flexible, sistemático y funcional. El catálogo de cuentas debe ser sencillo y claro. ¿Cómo lo ven? Debe ser sencillo y claro porque sí. Hay muchas referencias. Lo más apropiado es una estructura sencilla. A la medida que utilicen la nomenclatura, lo más práctico posible, tratar de unificar el manejo de las cuentas, ¿no? Tener un plan de cuentas básico mientras va creciendo la empresa es lo más acorde. Mientras tanto, nosotros debemos estar claros y sencillos, ¿no? Con las cuentas que la mayoría de empresas manejan las mismas, ¿no? Se puede decir, en el sector público manejan un catálogo presupuestario que son algunas cuentas, bueno, es súper largo, pero solamente en el público lo tienen estandarizado. Mientras que en el privado, de acuerdo a la actividad que tenga la empresa, pues lo va, ¿cómo se dice? Centralizando en las cuentas que más de ellos requieran o manejen, ¿no? De acuerdo a la actividad de la empresa. Debe ser completo, pues obviamente debe ser completo porque sin una actividad, si no tienen claro una cuenta dónde va, su plan de cuentas no estaría completo, ¿no? Entonces no debe faltar ningún rubro, ninguna cuenta y identificar cuáles son claramente porque si no hay, se crea una bola de nieve y comienzan la... Imagínense si no ponemos un asiento contable, entonces los estados financieros son irreales, ¿no? Entonces debe estar completo, saber a qué cuenta va cada registro contable. Debe ser económico. Bueno, actualmente hay sistemas contables súper caros, ¿no? Pero como los hay caros, también hay económicos. Pero no solamente en la parte económica hablamos de dinero, sino también de tiempos, ¿no? Que a veces hay sistemas que no nos dan, no nos proporcionan unos informes completos. En cambio otros sí. Entonces también debemos verificar también el tiempo que conlleva también al trabajador. Flexible. Pues sí, debe ser muy flexible el catálogo de cuentas. Muy manejable, muy amigable. Porque nosotros vamos a estar día a día registrando las actividades de la empresa, los ajustes, los cambios que la empresa suscita cada día, ¿no? Entonces cuando la empresa crezca en sus actividades o los servicios, bueno, dependiendo la actividad que tenga, pues no se generará una traba, ¿no? Eso con la flexible. Lo sistemático, pues como toda estructura está concatenada entre un proceso y otro. Entonces la integración de diferentes áreas o estructuras que en su conjunto funcionan de manera adecuada, esta interrelación puede quedar en el catálogo, ¿no? Entonces tiene que estar sistemático. No puede estar, no puede no tener un módulo de compras. Entonces sería ilógico. Entonces todo el plan de cuentas debe estar en sincronizado, ¿no? Y funcional, pues sí, funcional que nos permite estructurar el orden y orientación de cierta manera y muy clara toda la actividad de la empresa. Ajá, entonces con todo esto, nosotros sabiendo para qué nos sirve, por qué nos sirve y cómo vamos a utilizar, vamos a comenzar a realizar un plan de cuentas, ¿sí? Bueno, para el deber va a estar eso, ¿ya? Ahora, hemos terminado lo concerniente al plan de cuentas. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Esa es la presentación y esta es la teoría. Vamos a leer un poco de la teoría que es el plan de cuentas para que quede un poco más respaldado. A ver si ahí me ayudan. No sé si alguien, tal vez Margarita se encuentra. Sí, buenas noches. ¿Cómo está Margarita? Leamos un poco la parte de la introducción de lo que es el plan de cuentas. Muchas gracias. El plan de cuenta es una relación o listado que comprende todas las cuentas que pueden ser utilizadas al desarrollar la contabilidad de una determinada empresa u organización. Este cuadro puede estar acompañado de información complementaria que indique para, para, a ver, perdón, que indique para cada una de las cuentas los motivos de cargo y abono y el significado del saldo. ¿Digo? Sí, por favor. El cuadro debe suponer una clasificación, distribución y agrupación de las cuentas de acuerdo con el inventario patrimonial, permitiendo distinguir los elementos del activo y el pasivo, clasificándolas y agrupándolas de acuerdo con la naturaleza de los elementos que integran el patrimonio y de las operaciones de la entidad, separando las cuentas de balance de las cuentas de resultados. Según estos principios, las cuentas son ordenadas mediante la asignación de un código único y una descripción de la misma. La forma más aceptada de agrupación se realiza mediante un sistema decimal que subdivide en varios niveles con distintas denominaciones. Por ejemplo, grupos, subgrupos, conceptos, cuentas principales, etc. El plan de cuentas de una empresa trata de dotar de la máxima eficiencia a la contabilidad al homogenizar y facilitar la tarea de contabilización. En la medida que las empresas están más relacionadas, se pone el manifiesto la necesidad de normalizar los diferentes planes de cuentas de las empresas con el objeto de hacer más comparable la información. La legislación de algunos países establece determinados modelos de plan contable que ha de ser aplicado por las empresas del país. En otros, en cambio, se establece una total libertad para que cada entidad diseñe y establezca el plan que considere conveniente. El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los derechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. Correcto. Muchas gracias, Margarita. Bueno, técnicamente es eso el plan de cuentas, ¿no? Presenta todas las cuentas. Es el listado que comprende todas las cuentas que puede conllevar en una empresa para el movimiento de la misma, ¿sí? Y en cuestiones de la legislación de algunos países, pues como les comentaba, son las NIV. Las NIV las que nos ayudan a regular todos esos procesos de actividades que realiza una empresa en el exterior, ¿no? En cualquier país que sea. Bueno, como vamos viendo aquí, un poco la estructura del activo con la codificación y la descripción de la cuenta, ¿no? Como vamos a manejarnos. Ya posteriormente le vamos a ver el plan de cuentas. Alguien que me ayude con el plan de cuentas, sus finalidades y procedimientos, por favor. Tal vez Edwin ahí. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Edwin. Por favor, con la lectura del plan de cuentas, sus finalidades y procedimientos. Entre las finalidades de un plan de cuentas podemos mencionar la contribución al cumplimiento de los objetivos planteados por la contabilidad, la plasmación de toda la información referente a los objetivos, la facilitación del control de todos los ingresos y egresos y la provisión de unos registros contables que faciliten la imputación. Para realizar correctamente un plan de cuentas deben sistematizarse de forma ordenada los datos, con una flexibilidad tal que permita que en un futuro podamos agregar nuevas cuentas. Además, debe hacerse con la suficiente claridad como para permitir que otros usuarios comprendan lo que en Helias se ha plasmado. Debe tenerse en cuenta que el fin fundamental que se persigue en este tipo de documento es facilitar la lectura de las características de cada cuenta. Además, muchos sistemas vienen provistos de un esqueleto que les permite ordenar los diferentes datos y agruparlos, tomando en cuenta la codificación que distingue a cada uno de ellos. Muchas gracias, Edwin. Como ven, la finalidad del plan de cuentas y como ya les mencioné anteriormente, pues debe ser muy flexible, muy completo, muy preciso, porque de ahí es el inicio para el registro contable de los asientos y para posterior registro en el balance de comprobación. Y pues obviamente de ahí aparte la información de los estados financieros para presentación a todas las empresas que están, que nosotros estamos sujetos a la super de compañías y a la misma empresa. Nosotros debemos presentar siempre la información concreta y transparente que eso plasma desde, inicia desde un plan de cuentas. Ahora vamos a ver, este es el punto 1.1. Vamos a ver el 1.2, por favor. Les voy a indicar. Nosotros vamos a ver los registros contables. Nosotros ya con nuestro plan de cuentas estructurado, con su codificación conforme a las cuentas que uno va a manejarse, conforme a la actividad de la empresa, pues vamos a tener que registrar los movimientos de la misma. Entonces, ahí que nos dice qué es un registro contable. ¿Qué son los registros contables? El registro contable es el elemento físico en el cual se conservan los datos relacionados con las operaciones de la empresa. Los registros contables son denominados libros de comercio y el código de comercio se refiere a ellos con esta última denominación. El código de comercio conforme al artículo 32. Obligatoriamente, ahí nos dicen en este artículo que debe llevarse los libros mayor, el libro diario y todos los libros concernientes para la actividad contable de una empresa. ¿Alguien ha oído el código de comercio tal vez? ¿Saben lo que es el código de comercio? ¿Han oído? ¿No? Bueno, el código de comercio rige a todos los comerciantes, se podría decir, en todas sus operaciones que ellos realicen, en los actos, en los contratos que ellos conlleven dentro del movimiento de su empresa, ¿no? Eso, regula, rige todas las obligaciones de los comerciantes, ¿sí? Vamos a la siguiente. Registros contables compuestos y registros contables simples. ¿Alguien me ayuda tal vez con un ejemplo de registro contable compuesto? Les voy a dar una iniciativa. El registro contable compuesto implica más de dos cuentas, ¿no? En el registro del asiento. Y el simple solo conlleva dos cuentas. Ya, con este concepto básico, ¿alguien me da un ejemplo, por favor, de un registro contable compuesto? Podría ser, por ejemplo, la adquisición de maquinaria, que una parte se cancele con banco y el otro podría ser a crédito. Sí, muy bien. ¿Margarita? Estoy con Margarita. Sí, Margarita. Sí, justamente es de eso el registro contable compuesto. Aquí dice, asientos compuestos. Constan de dos o más cuentas deudoras y de dos o más cuentas acreedoras. Entonces, sí, ahí nosotros, justamente en el ejemplo que Margarita nos supo ayudar, pues sí tenemos las cuentas más de dos, ¿no? Que conlleva un asiento compuesto. Ahora, un registro de asientos simple. ¿Alguien me ayuda? Tal vez yo veo ahí J. David Gavilanes. ¿Se encuentra? Sí. ¿Cómo está, David? Ayúdeme con un ejemplo de asiento simple, sabiendo que el concepto es el que conlleva solamente dos cuentas, ¿no? ¿Hola? Lo perdí. No, está simple, no. No escucho bien, creo que mi audio anda... Perdón, ¿David qué me dijo? No, no se me viene ningún ejemplo. No, no tiene... Por ejemplo, yo le doy. Cuando uno quiere pagar el agua a la luz de una empresa, ¿no? Los servicios básicos y yo le mando a pagar en efectivo. Ahí, ¿cuál sería mi registro, mi asiento contable? David, ¿cuál sería mi asiento contable? ¿No? ¿Alguien que nos ayude? ¿Sería servicios básicos contra caja o banco? Sí, sería gasto, ¿no? Gasto, servicios básicos. Ya, ese es un registro contable simple, ¿sí? ¿Por qué conlleva dos cuentas? ¿Sí? Vamos a ver, más abajo nos dice. Registro contable simple, el asiento contable. Dicen, en el registro de las operaciones mercantiles, en los comprobantes y libros de contabilidad, en el registro contable puede presentarse dos tipos de asientos. Un asiento simple. Se presenta cuando solo se afectan dos cuentas correspondientes a un débito y a un crédito. Y es justamente el ejemplo que lo hicimos, ¿sí? Eso en relación al registro contable simple. ¿A dónde llevan los registros? Todo lo que nosotros registramos en los libros, eso nos... ¿Dónde registramos los asientos contables? En el libro diario, ¿verdad? Y en el libro diario nos vamos al libro de mayorización, al libro mayor. Luego del libro mayor vamos al balance de comprobación. Y con eso estamos realizando nuestros respectivos estados financieros, ¿sí? Tenemos también libros auxiliares. Los libros auxiliares ya amplía la información. Un segundito. La información de una cuenta en varias subcuentas. Una cuenta de control. Básicamente son cuentas que están en el libro mayor, ¿no? Agrupan datos de determinadas cuentas. Recoge información de, por ejemplo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, del inventario, etc. Las subcuentas. Subcuentas. La información presentada en el libro mayor y diario. Una subcuenta es... Son pequeñas cuentas, se podría decir. Son pequeñas cuentas de una cuenta que están dentro de una cuenta principal. Valga la redundancia. Auxiliar de compras y ventas. Donde se registran en forma detallada la información solicitada. El auxiliar de compras y ventas nos ayuda para registrar cronológicamente todas las entradas y salidas de cada una de las mercancías que está en bodega. Entonces, ese auxiliar nos sirve mucho para eso. Y el otro auxiliar de vencimientos. Lleva con el fin de saber las cuentas por pagar que se tiene con tercero. No solamente el auxiliar de vencimientos es las cuentas por pagar. También nos ayuda con las cuentas por cobrar, ¿no? ¿Cuáles están? ¿Qué clientes nos están? Ese auxiliar de vencimientos también nos ayuda en este objeto de conocer qué clientes y los saldos que tiene cada uno, ¿no? Ah, está ahí alguna inquietud, por favor. Dígame, pregúnteme, sin recelo. Cuénteme. Profe, perdón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podemos nuevamente revisar el tema de lo simple y lo compuesto? ¿Nos puede ayudar otro ejemplo? Ya, vamos viendo. Registros contables está claro, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de registros contables que son los compuestos y los simples. Tenemos como asientos compuestos la definición en el que dice, constan de más de dos cuentas, dos o más cuentas deudoras o dos o más cuentas acreedoras. Como dijo la compañera, por ejemplo, si hacemos la adquisición de un equipo de cómputo y pagamos un 50% en efectivo y el otro 50% a crédito y nos retienen, entonces nosotros tenemos varias cuentas que involucran en ese registro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestro asiento contable? Yo adquiero un equipo de cómputo, entonces sería equipo de cómputo más diva, que sería IVA en compras y se iría a la cuenta bancos, que es el 50% y el otro 50% se iría a la cuenta, cuentas por pagar. Entonces, tenemos más de dos cuentas, porque el registro simple implica, solo involucra dos cuentas, gasto a caja, gasto a bancos o alguien que no nos retenga. Por ejemplo, si compramos a un consumidor y solamente compramos, no sé, un bien, algo básico y es solamente el equipo, bueno, no un equipo, por ejemplo, una mercadería y solamente comprar bancos, es simple, son solamente dos cuentas que intervienen, pero si ya intervienen más de dos, es compuesto, ¿sí? Y va a ver, porque las empresas tienen buen movimiento, como decíamos en el ejemplo de dos a bancos o caja, depende de la forma de cómo lo realicen, ¿sí? Es simple porque conlleva solo dos cuentas, ¿sí? Pero en cambio el compuesto conlleva más de dos cuentas, tanto deudor como acreedor. ¿Quedó un poquito más claro ahí? Sí, profe, ya lo entendí. Ya, chévere. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Si no, vamos a pasar al otro, al punto 1.3. ¿Pasamos? ¿No tienen más inquietudes? Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Yo tengo más. Ay, una disculpa. Tengo una duda, ¿por qué en los servicios básicos son dos cuentas? Servicios básicos no conlleva IVA tampoco, ¿no? Cuando usted paga la luz, paga la luz del consumo 10 dólares y lo paga en efectivo, pues va a caja, 10 dólares, una cuenta, una cuenta, son dos cuentas que intervienen. Sí, dije, y una consulta, y cuando la, digamos, en caso de los servicios básicos, digamos, en este caso no se paga directamente en el, como es, ajá, en efectivo. Se hace por intermedio de transferencia. Ya. ¿Ahí sería asiento compuesto simple? No, ya, o también vendrían el asiento. No la escuché ahí. En realidad sería a bancos, usted lo haciendo, usted lo está realizando el pago a través de su cuenta, de su banca virtual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles bancos? Igual sería gastos, servicios básicos a bancos. Ay. No sería caja porque si yo le mandara en efectivo a pagar, pues sería caja, ¿no? Si es que también la empresa lleva caja porque hay empresas que no llevan su caja chica también, ¿no es cierto? Viene caja chica. Las cajas chicas ya son para los gastos de, como usted dice, las recaudaciones y otro tipo de gastos. Claro, bueno, depende también la magnitud de la empresa. Hay empresas tan pequeñas que a veces cogen de caja chica para pagar los servicios básicos porque en realidad es una empresa que recién está iniciando y por ende como que los consumos no son muy altos, ¿no? Pero si hablamos ya de empresas grandes, obviamente ellos pagan, en verdad, hasta con cheque, mandan a pagar porque ya les salen cuentas excesivas de 300 y 500 dólares, ¿no? Entonces ya igual le inviten un cheque y lo mandan a cancelar los servicios básicos. Depende de, como le digo, la magnitud, el volumen de la empresa. Pero igual sigue siendo siempre porque es gastos de servicios básicos a la manera, a la forma de pago como usted la realice. Eso. ¿Alguna inquietud más? Chicos. Bueno, como ya vimos lo que es un plan de cuentas, ya visualizamos un poco la parte de los registros contables, ¿no es cierto? De las cuentas. Ahora vamos a ver la clasificación de ellas. Como saben, para nosotros el desarrollo de una empresa, nosotros manejamos cuentas de activo, cuentas de pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos. ¿Sí? Ahora, no sé, alguien me ayuda. ¿Qué es un activo? Básicamente un activo. ¿Qué es un activo en una empresa? ¿Es todo lo que la empresa posee? Es todo lo que la empresa posee. Sí, muchas gracias. No puedo visualizar el nombre, pero muchas gracias. Sí, es todo lo que tiene una empresa para iniciar el giro de su negocio. ¿Sí? Entonces, la clasificación de los activos. Vamos a ver rápidamente tres. Tres clasificaciones del activo que son las que más maneja una empresa, la verdad. O sea, son las más sencillas y las circulante, el activo fijo y el activo diferido. ¿Sí? Vamos viendo el activo circulante. ¿Alguien sabe qué es el activo circulante o corriente? También lo dicen, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe lo que es un activo corriente o circulante? Viene a ser, digamos, que lo que se puede hacer más efectivo, más rápidamente. Se puede convertir en dinero de bolsillo, digamos. Sí, en un corto plazo. Le oigo intercortadito, pero sí, la idea está muy bien. Sí, muchas gracias. Justamente aquí tenemos el activo circulante. Dice, elementos o partidas en efectivo, los convertibles en efectivo en un plazo menor de un año o en el ciclo financiero a corto plazo, que pueden ser también las mercancías. Por eso está dentro del activo circulante, porque usted una vez que lo vende, pues ya lo hace efectivo, ¿no? Entonces, tenemos caja, tenemos banco, tenemos las inversiones temporales, que de ahí ganamos también de las inversiones, de las mercancías. Como les comento, al momento de vender, pues ya se nos hace efectivo. Los clientes, los documentos por cobrar, los deudores diversos y anticipo a proveedores. Y otras cuentas más en realidad, pero como que vamos a ver esta base, ¿sí? Eso con el activo circulante. También tenemos el activo fijo o el activo no corriente. Sí, estos son recursos propiedades de la empresa querida de usarlos y con la intención de venderlos. Aquí dentro del activo fijo, como ustedes veo que sí tienen más noción en esta parte, pues son los terrenos, son los edificios, el mobiliario, equipos de cómputo, todo lo que implica equipos, ¿no? Los muebles de oficina, las inversiones que son permanentes, largo plazo, los depósitos en garantía. Y bueno, como les comento, vamos a utilizar más estas cuentas. Y el activo diferido. El activo diferido que son gastos pagados por anticipado, que generan el derecho de recibir un servicio o beneficio posterior y que son aplicables a los resultados en el periodo en el cual se amortizan o se consumen o se devengan, ¿sí? Es todo lo pagado por anticipado. Cuando nosotros igual damos un anticipo a un cliente o cuando nosotros, bueno, adquirimos un servicio, no sé, de seguridad y le pagamos por adelantado, todo eso es un activo diferido, ¿sí? Eso en cuestiones del activo. Vamos a ver el pasivo. Alguien me dice, ¿qué es un pasivo? Un bajito, un pasivo. ¿Qué es un pasivo? Esa está fácil, chicos. ¿Qué es un pasivo? ¿Quién me ayuda? ¿Alexandra, tal vez? ¿Alexandra se encuentra? Íngel, los pasivos no son deudas. Sí, ajá. ¿Deudas de quién? Las deudas que tiene la empresa para, las deudas que ha contraído la empresa. Esos son los pasivos. Sí, muchas gracias. Está muy correcto. Todo lo que resta en una contabilidad de la empresa. ¿Todo lo qué? Todo lo que resta dentro de la contabilidad de la empresa. Sí, sí, sí. También, también es válida. Pero es como que se le conoce más al pasivo por todas las deudas que tiene la empresa, ¿no? Que ha contraído para el giro de su negocio. ¿Qué puede ser gastos para pagar? O sea, los gastos que contiene la empresa. O sea, los gastos van dentro del estado de resultados. Sí. Ajá. Ahí van los gastos. Ya vamos a ver, ¿sí? Los cuentas por, digamos, el pasivo. Dentro del pasivo, de igual manera como el activo, estamos con tres, ¿no? La clasificación. Tenemos el pasivo circulante, flotante, corriente. Son algunas maneras como la definen, pero en realidad es la misma, ¿ya? Tenemos el pasivo fijo o consolidado o no corriente. Y tenemos de igual manera el pasivo diferido. Como lo ven, tanto en el activo como en el pasivo tenemos la misma similitud, ¿no? Entonces, un pasivo circulante o pasivo a corto plazo, como también se lo dice, son las deudas y obligaciones a cargo de la entidad con vencimiento menor de un año o menor al de su ciclo financiero a corto plazo. Y ahí tenemos el pasivo, los documentos por pagar, los proveedores, los acreedores, el anticipo de clientes, gastos por pagar o acumulados, impuestos pendientes, todo el impuesto por pagar, todo lo del municipio, todo lo por pagar. Se encuentra de este, que sea, pero a corto plazo, ¿no? Porque también tenemos a veces préstamos a largo plazo y ese ya se nos convierte en un pasivo fijo. Las obligaciones a cargo de la entidad con vencimiento mayor de un año o mayor al de su ciclo financiero a largo plazo. Aquí están las hipotecas, están los documentos por pagar a largo plazo o las cuentas por pagar a largo plazo, ¿sí? Y el pasivo diferido, pues, como lo vimos también en el activo, son los cobros anticipados, efectuados que generan la obligación que proporciona un servicio posteriormente y que se transforme en utilidad conforme se preste servicio transcurre el tiempo, ¿sí? Son las rentas cobradas. A veces algunas empresas, pues, también arriendan ciertos espacios y entonces también tenemos y nos pagan a veces por anticipado, a veces nos pagan seis meses y para nosotros, para nuestro registro contable, pues, se encuentran un pasivo, un pasivo diferido, ¿sí? Vamos a ver el patrimonio. ¿Alguien me dice el patrimonio? Las cuentas de capital que van dentro del patrimonio. ¿Qué iría dentro del capital? ¿Qué es el capital, chicos? Cuéntenme. Para ustedes, ¿qué es el capital social? Es con el dinero o la aportación que hacen los socios para empezar el negocio o la empresa. Sí, muy bien, gracias. Justamente es eso. Somos cuatro socios y queremos formar una empresa y cada uno pone, bueno, a veces no solamente el capital lo ponen en efectivo. A veces digo, yo tengo un equipo de cómputo y yo te pongo mi equipo. Tengo cinco computadoras, cinco laptops o las Mac y yo te los pongo. Ese es mi capital, yo te lo pongo en esa formalidad. Y otro compañero dice, yo te pongo unos dos mil dólares y ese es mi capital y ese va a ser en efectivo, ¿no? Entonces, hay maneras en que cada uno aporta para generar, para esta nueva empresa, ¿no? Para establecer esta nueva empresa. Dentro del patrimonio tenemos el capital social y también una vez que nosotros ya realizamos todo el ejercicio de la empresa de un año o a partir de la fecha en que se constituya, pues nosotros debemos ya realizar igual cada año los informes financieros en el cual nosotros vamos a reflejar si tuvo una utilidad o pérdida y eso va reflejado dentro del patrimonio para nuestro estado financiero o también las pérdidas, ¿no? Porque a veces no se tiene una utilidad ahí, ¿no? Puede ser una baja no tan alta o una pérdida también, ¿no? Hasta que consigan clientes y se equilibre, ¿sí? Vamos a tener un poco de pérdida o también una utilidad estable con la que pueda continuar la empresa trabajando, ¿sí? Las reservas legales. ¿Alguien me informa que es una reserva legal? ¿Alguien sabe tal vez? ¿Alguien? Bueno, las reservas legales forman parte de los fondos propios de la empresa. Sirven para afrontar pagos posteriores que surgen de forma inesperada, ¿no? Entonces, para eso tenemos esta reserva legal que está justamente como la normativa lo rige, ¿sí? Los ingresos. Los ingresos, como ustedes saben, cada empresa obviamente debe de tener ingresos porque si no hay ingresos, pues, desfallece y se tiene que cerrar la empresa, ¿sí? Entonces, los ingresos son los recursos obtenidos a través de los servicios prestados por la empresa o por la venta de sus productos y se ven reflejados en un aumento de sus activos o una disminución de sus pasivos. El término ingreso en sentido contable no necesariamente equivale a la entrada de dinero. Por ejemplo, las ventas que se realicen a crédito general, un incremento en las cuentas por cobrar sin que el efectivo en el poder de la empresa sufra modificaciones. Venta. Venta es el valor total de las mercancías entregadas a los clientes vendidas al contado o a crédito. Hay empresas comerciales y empresas de servicios, ¿no? Entonces, como ofrecen servicios o como también comercializan su bien, que puede ser celulares, puede ser la ropa o las personas que también venden los autos, ya. Entonces, hay diferentes formalidades en las empresas, ¿no? Hay empresas que no llevan, por ejemplo, costos, como es la empresa de servicios, porque ellos no tienen un inventario. Toda empresa que tiene un inventario lleva costos, ¿sí? Pero una empresa de servicios, como lo dices, es un servicio que están prestando, entonces ellos no tienen un inventario como para conllevar ahí un costo, ¿sí? Chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Cuéntenme porque creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Déjenme ver si alcanzamos a los gastos. Y listo. Tenemos los ingresos. Tenemos los costos que les comentaba, que los costos. Dígame, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? De pronto, el costo está ligado a la producción. O sea, es un costo, digamos, que es una salida de dinero que se va a convertir posteriormente en una ganancia, cuando se convierta la materia prima en el producto para la venta del cliente. En cambio, un gasto es algo que se genera un valor menos, digamos, de la empresa y que no es recuperable, como decíamos un momento atrás, el tema, por ejemplo, de la luz. O sea, yo voy a pagar 20 dólares de luz, pero no se va a compensar otra vez. Pero si invierto 20 dólares en chupetas para vender después un adorno con chupetas, entonces eso se vería ahí en costo. Sí, nos tiene la idea. Muy bien. O sea, dijo la palabra, la palabra clave en realidad, que es un costo, un costo es algo recuperable. Y un gasto, no, el gasto no es recuperable. Eso se podría decir en síntesis, ¿no? La definición entre un costo y un gasto dentro de una empresa. Como dice en verdad el agua y la luz, es un gasto, no es recuperable. Pero el costo sí, a la medida que vamos vendiendo nuestra mercancía, pues lo vamos recuperando, ¿no? Muchas gracias. El costo. Y los gastos, obviamente, pues son todos los gastos que tiene la empresa para sus actividades, para el desarrollo diario, ¿sí? Tenemos los gastos de ventas, tenemos los gastos administrativos y a veces tenemos también los gastos operativos. Como les digo, depende del giro de la empresa. Nosotros vamos a, aquí están los gastos que el compañero, alguien me mencionaba los gastos, pues aquí están los gastos y son de ventas. Tenemos los sueldos del personal de ventas, los gastos de la publicidad, del marketing, de todo lo que se hace para poder comercializar su bien o servicio, las comisiones que reciben también los agentes de ventas. En los gastos de administración, pues se encuentra igual el sueldo del personal, de los directivos, los gastos de luz a agua, el mantenimiento, las depreciaciones del mobiliario. Todos esos gastos vienen acá, gastos administrativos. ¿Sí? Quedemos, estimados, quedemos hasta ahí, que ya se nos acabó la hora. En realidad, no sé si tienen alguna inquietud adicional. Cuéntenme antes de cerrar la sesión, por favor. Inge, una consulta. Claro, dígame. Este, digamos que, como usted dice, costos y gastos. Y digamos que si yo tengo, o sea, por así decirlo, coloco un crédito para yo poder generar, digamos, como ganancia de interés, ¿eso cómo se clasificaría? ¿En un costo o en un gasto? A ver, yo como le entiendo, usted quiere invertir. Digamos que, digamos, digamos así, mi banco, mi cooperativa. Ya usted tiene, dígame, en valores. Ya tengo, digamos, un efectivo. Ya. Y a ese efectivo, digamos, quiero ponerle, como decir, hacerle productivo. Que genere interés. Exactamente. Entonces, ¿es ingresa como costo o me da como gasto? Eso no es ni costo ni gasto, compañera. Eso es una inversión que va en un activo, como lo vimos. Los intereses, eso es un ingreso. En cambio. Ya, pero, y si en vez de, digamos, en vez de ponerle interés, digamos, yo doy un crédito. ¿Usted presta? Ajá. Eso iría en activo porque usted está dando un préstamo a un cliente. Se puede decir, ¿no? Usted presta a un cliente unos mil dólares y le dice, yo te pago en un año. Entonces, eso iría en cuentas por cobrar Pepito Pérez. Ajá. Ay, Alice. Ajá. Y no sé si ahí le cobre los intereses. Igual ahí también usted gana. Entonces, también sería interés ganado, ¿no? Si es que usted va a cobrar el interés. Es porque usualmente, como ustedes ven, a veces las empresas, hablando, pero en cuestiones tangibles, en cambio. En cuestiones de, yo quiero comprar tres computadoras, pero te doy a crédito y me pagas en 60 días. Entonces, yo no te cobro interés. Pero, o sea, es la manera como también ganarme el cliente. Pero, en cambio, si usted quiere, presta dinero y de ahí también le cobre interés, verá, ahí también genera una cuenta de ingreso, ¿no? Interés ganado. Como si usted fuese el banco, se podría decir. Ok, muchas gracias. Sí. Ya. ¿Alguien más tiene otra consulta, por favor? Yo, Inge, por favor. Hay algo que solamente quiero tener claro. Dígame. Manejamos aquí el libro contable, el debe y el haber. Ya. El debe. Ya. Esto es un, se refiere al ingreso o a un gasto. El debe y el haber. La siguiente clase vamos a ver la partida doble. Sí. ¿Qué implica la partida doble? Que si yo pongo en el debe 100 dólares, en el haber debe de estar 100 dólares. No me puede usted poner 100 y 90, ¿no? La partida doble es la contabilidad. Es que lo que usted me comenta, si es un ingreso o un gasto, es que depende de la, de la transacción, del registro contable que usted vaya a hacer. Por ejemplo, lo que vimos del, del pago de servicios, eso iría a su registro contable en el libro diario. Sería gastos, servicios básicos, 100, a bancos, 100, ¿sí? Entonces, ahí es un gasto. Pero si, por ejemplo, yo hago una venta, yo estoy vendiendo, yo soy una empresa comercial y vendo un celular. Entonces, yo vendo, entonces me ingresa caja, ¿no es cierto? Me ingresa caja 100 dólares y venta 100 dólares. Para mí eso es un ingreso. Entonces, si le ve la figura, depende del movimiento que usted, que la empresa realice. Entonces, puede ser un gasto, puede ser un ingreso, pero siempre debemos conservar la partida doble. Eso sí, por favor, siempre la partida doble. Por eso a veces tenemos que cuadrar el debe y el haber. Si no nos cuadran, ¿y para qué? Pasar al siguiente paso. O sea, tenemos que desde ahí cuadrar y continuar con los siguientes libros y estados financieros. Que no nos puede fallar ni una décima, ¿sí? Eso. Ya, entonces, pero esta clase la vemos la siguiente, o sea, en el, este tema lo vemos en la siguiente clase, ¿verdad? Sí, la partida doble. Justamente íbamos a ver, pero ya no alcanzamos la cuenta, que nos faltó elementos de la cuenta, que es un básico en lo que lleva una cuenta. Y aquí creo que nos viene, yo lo vi por aquí, en las cuentas de hoy, la partida doble que les comento. Igual, cualquier inquietud, vamos ahí viéndole en el desarrollo de la presentación de la diapositiva, o de la explicación que les dé, o de la lectura que tengamos, y vamos participando de esa manera, ¿les parece? Sí. Muchas gracias. Listo. Bueno, clase, muchas gracias. Nos vemos el día jueves, ¿sí? Continuamos con, como les decía, con la partida doble, bueno, con lo que nos falta de la unidad uno. Y, bueno, vamos así continuando, y luego vamos a hacer un, bueno, esperemos alcanzar también un ejercicio para que lo tengamos más claro, ¿sí? Lo hacemos conjuntamente para que ustedes vayan viendo el desarrollo desde el inicio, desde el registro, desde una transacción hasta el registro y los estados financieros, ¿sí? Eso, clase. Muchas gracias, un gusto, y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias, señora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.